Es como si estuviera como niño en una juguetería y empezara a ver, eran puras estrellas, no podías hacer nada, te vas para allá, todavía cuando eres joven no ganas nada de dinero, es la realidad. Yo no sé nada de fútbol, recibo una llamada y me dicen, oye hay la posibilidad de ir a Chivas con Oscar Ruggeri, hay muchas veces que tú crees que por lo que fuiste de jugador, con eso te va a alcanzar para ser entrenador y él lo ha dicho que no. Futbolísticamente sí nos faltaba, desde que llegó tuvimos, o sea fue un golpe muy fuerte, un rechazo hacia él durísimo y ahí vas y te conectaban por todos lados y escuchabas y veías cosas, cosas totalmente ajenas que nunca las habías visto, yo era muy correlón. Nunca me sentí yo así de pumas, yo soy más de Guadalajara, yo mi equipo siempre es Chivas, yo estoy seguro que con el plantel completo nos llevamos esa copa. Nada más te quiero decir que conmigo ya no vas a jugar, sabes que me equivoqué, o sea me demostraste tú otra cosa. Amigos, qué gusto saludarles en otra nueva edición del podcast de Chema Garrido aquí en Fútbol con Cerebro, como siempre con el gusto de saludarles. Bienvenidos, como siempre, gracias que nos han acompañado, nos han ayudado también a crecer esta nueva parte del proyecto que ya tenemos, bueno, con los videos y demás, con las noticias de las Chivas. Hoy, con otro gran amigo, ya lo saben, la dinámica aquí en el podcast es platicar con figuras, personajes importantes de la historia del Club Guadalajara, pero antes que nada, amigos. Y Manolo Sol cumple con todos esos requisitos. ¿Cómo estás Manolo? Gracias por tu tiempo. Bien, 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 hombre, encantado, gracias a ti por invitarme, feliz de estar aquí. Al contrario, Manolo, ahora experimentando esta etapa en los medios, que la verdad es muy chido escucharte en los relatos, en las transmisiones en Telemundo, bueno, cada semana con Premier League, esa cada fin de semana no falla, pero también nos ha tocado en Copa del Mundo, bueno, Copas del Mundo, estuviste en Australia, estuvimos. Sí, 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 nos ha tocado ahí. No me acuerdo si coincidí contigo, te vi en Qatar, nos vimos en algún momento. En Qatar estuvimos, sí, bueno, entonces llevo desde Brasil. Desde Brasil, ya, ya estamos hablando de... Sí, 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 más de diez años. Pues un ratote, diez años. ¿Y cómo te has sentado Manolo esta etapa de estar ahora de este lado del micrófono? A ver, siempre he tratado de hacer en mi vida lo que me gusta, lo que realmente me da placer, lo que realmente, donde me sienta bien. Y nunca pensé en me voy a dedicar a esto. O sea, se fue dando que me fuera metiendo primero al radio, después a la televisión. Bueno, y realmente me siento feliz. Estás ahora desde el otro lado, pero sigo en lo que me gusta, en lo que es mi pasión, que es el fútbol. Y ahora viéndolo desde arriba, tratándolo de analizar más maduro desde otra perspectiva. Pero me encanta, me encanta estar siempre en los mejores eventos, con los mejores equipos. Es algo que me apasiona. Es una gran empresa porque tiene un mundo de derechos de lo más top, de lo élite, ¿no? No es como que transmites otras líneas más discretas. Premier League. Sí. Y te toca incluso, te hemos visto también con el señor Cantor, que van a veces a Inglaterra a transmitir. Nos toca, nos toca mucho ir porque, bueno, la cadena es muy grande, tiene todos los derechos allá en Inglaterra. Inglaterra, normalmente transmitimos ahí en Miami, que es la base. Pero cuando son los partidos claves, que son los partidos que pueden definir, como en dos semanas que viene Manchester City contra Arsenal, nos mandan para allá. Entonces, ya sabes la experiencia. Es algo increíble. A mí es como si estuviera como niño en una juguetería, empezar a ver todo lo que se maneja, porque me dejan entrar desde a los vestidores, puedo entrar a veces a los campos de entrenamiento y ver cómo se trabaja en, para mí, la mejor liga del mundo. Es algo increíble. Y sí, estamos muy lejos, ¿verdad? O sea, estamos demasiado lejos. Manolo, en esta parte de entrar a los medios, porque me acuerdo hasta donde también compartías de estar en radio, nos tocó en un grupo Radiorama, tú ibas saliendo, nosotros entrando, o eso es al revés. Yo, honestamente, Manolo, desde tu época de jugador, no te veía de este lado. ¿Qué te empezó a seducir del micrófono, Manolo? Pues no, realmente nada. Me llevaba, te lo juro, me llevaba muy bien con Tavares, que champea ahí al Tavares, y me dice, oye, voy a armar un programa, no tiene nada que ver con fútbol, va a ser así, así, ¿quieres? Y dije, bueno, pues voy a tener tiempo, vamos a darle. Y me empezó a gustar, realmente me empezó a gustar. Me fueron luego llevando algunos partidos de las chivas. Claro, sí. Y Cantor, Andrés Cantor, tiene también una radiodifusora allá en Estados Unidos. Con los derechos de selección, si no me equivoco. Con los derechos de selección. Y me había dicho, cuando te retires, vente a trabajar conmigo. Y un día nos encontramos allá en un partido de chivas. Me dice, ven. Y fue cuando empecé a ir con él ya a algunos torneos. Y siempre coincidía que estábamos los mismos de radio con Telemundo, porque íbamos a los mismos partidos y todo. Y ahí es cuando me invitan ya a participar a Telemundo. Y lo que te digo, se fue dando. Yo sin querer, ahora sí que me fui dejando llevar hacia donde se apla el viento. Y así termino primero en el radio, luego en la televisión. Y bueno, ahí sigo. ¿Y a quién le dan pan que llore? ¿Quién se queja? Manolo, viviendo en Miami aparte. Imagínate. Manolo, recordando un poquito la parte deportiva, tu carrera. Sí. Platicar, por supuesto, también esa cuestión. Fuiste un trotabundo, es un poco del subbol. Comienzas en la universidad, vas a Necaxa, Puebla, Atlante, puede ser. ¿Cómo recordarías esa etapa previa a Chivas, que fue una etapa muy completa, Manolo? A ver, fue complicado. Para mí fue muy complicado. Hace muchos años, Pumas era el equipo que surtía a todos los equipos en México. Era debutar en Pumas y yo era lo que buscaba. Siempre cuando estás joven, buscas irte a un equipo donde te van a dar la oportunidad. Porque estaba Cruz Azul, estaba América, pero son los equipos que siempre tenían a los extranjeros, tenían a gente que no le daban oportunidad. Estaban muy buenos jugadores en fuerzas básicas y no tenían oportunidad. Y por eso yo decido irme a Pumas. Aparte que tenía ahí un nexo, yo estudiaba en la preparatoria, en la secundaria, con un cuate, José Luis, se me fue el no, Arce. El pelón Arce, que siempre estuvo ligado con Pumas. ¿Que es el papá de Arce, el de Cancún? No creo que sea su papá. Sí son familiares. Hay un vínculo familiar. Él ha estado metido mucho en el fútbol. Estuvo en Fuerzas Básicas de América. Bueno, siempre ha sido hombre de fútbol y estaba ligado ahí en Pumas. Y un día nos dijo, oye, ¿por qué no se vienen a probar los que quieran? Los puedo meter ahí a Pumas. Y ahí es donde inicio, en Pumas. Pero me da la oportunidad de debutar inmediatamente. Debuto y estoy dos años y me venden al Necaxa. Así, porque esa era la dinámica de Pumas. Sí, claro, sí, desde luego. Era, ok, ya debutaste, pum, a otro lado. Vámonos. Luego me voy a Necaxa y bueno, es un cambio brutal porque en Pumas somos puros jóvenes. Son los que van debutando, arropados ahí con dos o tres de experiencia, pero puros jóvenes. Y cambio a Necaxa, que es el otro lado de la moneda, donde llego a un Necaxa que ya estaba totalmente formado, lleno de figuras. Y ahí era pelear por un lugar, ahí eras el chavo, ya no eras el que ubicaba. No, no, era totalmente distinto porque estaba rodeado, imagínate, en el medio campo con Ambriz, Aguinaga, Garciaspe, Peláez, Ibo Basay, el rato Zárate, Luis Hernández. Era puras estrellas y era muy complicado el hacerte un lugar ahí. Todos eran seleccionados nacionales. Era muy complicado, pero me dio tiempo de jugar. Estuvo lesionado mucho tiempo Nachito Ambriz y me dio tiempo de jugar ahí durante mucho tiempo. Fuiste parte del Necaxa campeón que le ganó el título a Cruz Azul. A los dos, a Cruz Azul y a Celaya. Y a Celaya. Los dos años seguidos. Que se coronaron campeones sin ganar, básicamente. Sin ganar, sí, sí, con dos empates ahí, como pudimos, a lo Manolo Lapuente sacamos esos dos títulos. ¿Manolo Lapuente podría ser tu mejor técnico, Manolo? A lo mejor, por lo que le aprendiste. Para algunas cosas, siempre es algo normal en todos lados, lo mismo es en el fútbol. Le aprendes a cada entrenador sus mejores cosas. Y vas agarrando lo mejor de Manolo, lo mejor del Tuca, que me tocó ahí en Puma. Lo mejor de muchos entrenadores. Cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus cosas que por ahí no sean lo mejor. Pero vas agarrando ahí de todos los entrenadores. Después te toca ir al Atlante. Al Atlante. Y a Puebla. Equipos con un perfil muy diferente. Y llegando a ser campeón también. Sí, sí, sí. Fue... Yo tuve la oportunidad cuando estaba ahí en Pumas de ir a selecciones. Siempre me tocó estar en las selecciones menores. Me voy a Atlante porque en aquel entonces era del mismo grupo. Era de Televisa. Claro. Era de Televisa América, Necaxa y Atlante. Que lo había tomado el güero Burillo. Entonces nos rolaban mucho a jugadores. Se prestaban uno. Y ya de estar en Necaxa, me mandan ahí al Atlante. Que empiezan a tratar de hacer un equipo mucho más fuerte. Y es como acabo ahí en el Atlante. Pero ahí no fue una buena etapa para mí. Como que todavía no me asentaba en ningún lado. Me costaba trabajo. Jugaba algunos partidos. Pero no llegaba a consolidarme como titular. Ya era seleccionado. Fui a las Olimpiadas. Cierto. Estaba en la selección mayor en algunos partidos. ¿Atlanta 96 puede ser? Atlanta 96. Y estuve en las eliminatorias para ir al 98. Que lo tenía. Era el mismo grupo que fuimos a la 96. Íbamos escalando hacia la 98. Haciendo las eliminatorias. La Copa de Oro. Todo eso lo fuimos haciendo. Y no me podía asentar en el equipo. Jugaba algunos, algunos no. Me costó mucho trabajo. Era paradójico. Porque en esa etapa era cuando ustedes como jugadores. Nada más les avisaban. Vas para allá, ¿no? Sí. No podías hacer nada. Te vas para allá. Todavía cuando eres joven no ganas nada de dinero. Es la realidad. Vas ahora sí formándote. Tratando de hacer algo en el fútbol. Primero tratando de ser titular. Y ya luego ir agarrando. Pero cuesta mucho trabajo. Por lo menos te quedaste dentro de Ciudad de México. Sí. Ese es un punto importante. Sí, sí, sí. Este tema del futbolista estar de Jodido Rante. Que es siempre tan complicado, ¿no? Es muy complicado. Afortunadamente me tocan esos tres equipos ahí. Y luego me toca irme a Puebla. A Puebla. Que ahí también es algo muy complicado. Porque me voy a Puebla. Y el dueño era el señor Abed. Ok, es cierto. Que era un señor de carreras, de coches. Él nos dijo nada que ver con el fútbol. Él cuando nos platicaba nos dijo yo estoy aquí en el fútbol porque tuve que hacer unas carreteras. Y me dijo el gobernador que o agarraba el equipo o no me daba esto. Yo no sé nada de fútbol. Entonces fuimos ahí con tumbos. Y era muy difícil jugar ahí en Puebla. Porque, número uno, las condiciones. No tenías campos de entrenamiento. Entrenabas en el mismo estadio. Era cambiarte ahí en el estadio, en el estadio, ahí en las orillas para no amolarlo mucho. Tratando de entrenar como pudieras. Era un aspecto muy complicado. El equipo, no creas que le invertía mucho. No le importaba tanto. El equipo nada más era como mantenerlo. Y era un buen equipo. ¿Te acuerdas? A ver si te llegas a acordar que era cuando estaba Carlitos Muñoz. Que llevaron... El español este que se rasuraba de un lado y de otro se lo dejaba. El español que fue campeón de goleo. Campeón de goleo, ¿cierto? Campeón de goleo. Los ejecutivos del Puebla. Los ejecutivos del Puebla. Así es. Estaba él. Estaba Ravaida. Gerardo Ravaida, el uruguayo. Llegó Pardesa. Llegó a estar Pardesa, el español. Higuera, otro español. Y había varios jugadores interesantes. O sea, hicimos un buen equipo. Calificamos inclusive... Se metieron a una liguilla. A la liguilla. Aquí contra Tecos. Claro. Era un equipo que ahí la fuimos sacando. Pero las condiciones sí eran... Eran muy difíciles. Y después, Manolo, será la gran llegada a Guadalajara, ¿no? No, no, no. Me toca... Te platico. Me toca después de Puebla porque iba prestado. Me vuelven a prestar... ¿Al Atlante puede ser? No. Bueno, regreso al Atlante porque estaba prestado. Pero de ahí me compra Monterrey. Cierto. Me compra Monterrey, pero me compra cuando estaba el señor Lankenau. Y justo cuando me voy es cuando explota la bomba de los problemas de Lankenau. Te digo que me ha tocado vivir unas buenas. Me toca que explote la bomba de Lankenau. Habíamos sido dos o tres jugadores para allá. Meten a la cárcel al señor Lankenau. Interviene Hacienda el equipo. Y dice, no, a ver, ¿qué compras ni qué compras? Aquí estos no pueden estar. Se regresan. Y me tuve que regresar otra vez al Atlante. Porque no se dio. Yo ya había firmado un contrato muy largo. Dije, aquí me voy a quedar. Este va a ser mi equipo. Aquí ya me voy a sentar. Y nada. Que voy de regreso otra vez al Atlante. Me quedo ahí tantito. Y ahí es cuando sale. Ahora sí venir a Chivas. ¿Y cómo surgió esa posibilidad, Manolo? ¿Cómo salió el primer contrato? No tengo idea. Te soy sincero que no tengo idea. Estaba yo ahí platicando porque nunca tuve representante. Siempre me gustaba a mí arreglar mis cosas. Y antes estaban los drafts. Eso habla bien también del jugador. Sí. Digo, cada quien. Cada quien. Cada quien. Hay gente que le gusta negociar. Hay gente que quizá no quiera hablar y prefiere mandar a alguien. Digo, es ahora sí gusto. De cada uno a mí no me gustaba. Y cuando estoy ahí en el Atlante, pues recibo una llamada y me dice, oye, ¿hay la posibilidad de ir a Chivas con Oscar Ruggeri? ¿Cómo ve? Le dije, por favor, llévenme como sea. Y se da que vaya a Chivas en un préstamo cuando todavía lo tenía Martínez Garza. Promotora. Lo tenía promotora. Que fue ya, digamos, la etapa final de promotora. Puede ser, ¿no? La etapa final y la etapa de las vacas flacas. La etapa peor porque ya se quería también deshacer del equipo. Ya había gastado muchísimo para las superchivas. Ya no quedaba nadie. Los que íbamos, íbamos a préstamo. Íbamos ahí arreglándonos como pudiéramos. Pero se hizo un buen equipo. Realmente hicimos un buen equipo ahí con Ruggeri. Sin estrellas, es la realidad. Pero bueno, gente luchona. Gente que empezó a hacer bien las cosas. Y nos fue bien. Recuerdo ese plantel más o menos. Pelón, Moctezuma, Gonzo González. ¿Algún otro referente de ese equipo? No, a ver, te platico. Estaba Isela. Estaba el Tibu. Estaba todavía Camilo. Estaba Nápoles. Estaba Nacho Vásquez. Ramón Ramírez. Desde luego, Ramón. Ramoncito Morales. No, no. O sea, no era tan mal equipo. Llegó Mora. El gordito Mora, sí, claro. Emilio Mora. Emilio. O sea, era un equipo ahí aguerrido. Y luego ya empiezan a subir jugadores como el Maza, como Salcido. Empieza a incorporar los Ruggeri. Ruggeri es el que empieza a incorporar a estos jóvenes. Que Ruggeri, ¿tú qué crees? ¿Le fue bien en México o no? Porque también después dirige a la América. Es decir, no cualquier técnico ha tenido ese proyecto. Te voy a decir qué creo que le pasó a Oscar. Y él lo ha dicho. Me atrevo a decir esto. Hay muchas veces que tú crees que por lo que fuiste de jugador, con eso te va a alcanzar para ser entrenador. Y él lo ha dicho que no. Que te tienes que preparar en una forma distinta. Que tienes que hacer las cosas distintas. Él siempre fue un motivador al máximo. Nos traía y entrenábamos como no tienes una idea. A tope con el preparador físico nos tenía al 100. Pero futbolísticamente sí nos faltaba. Era un equipo muy aguerrido que íbamos al frente. Que luchábamos con todos los partidos y los sacábamos con uñas y dientes. Pero sí faltaba a mí. Yo puedo hablar puras cosas buenas. De Oscar que nos trató increíble a todos. Nos trataba muy bien. Te motivaba. Era un entrenador muy motivador. Corrígeme, Manolo. ¿Tuvieron una racha de 13 partidos sin perder? No, tenemos el récord. Claro. El récord de la liga en México es de nosotros con Ruggeri. No sé si eran 17 y creo que quedamos 15 invicto. ¿Y lo perdieron en Pachuca? ¿Un domingo en Pachuca puede ser 2-0? ¿En Cance de Pachuca? Puede ser que sí. Pero fue algo, ahí creo que también faltó algo de experiencia con Oscar porque llegamos muy fuertes pero ya venía la liguilla. Y ya sabes cómo es en México que tiene que ser al revés. Nosotros empezamos muy fuertes y nos fuimos desgastando porque era un equipo muy físico que corríamos todo el partido y llegamos a la liguilla contra Toluca ya medio desgastados. Aunque la peleamos con todo, nos eliminan porque habían quedado mejor que nosotros, pero nos costó mucho trabajo. No es cómo arrancas, sino cómo cierras y esa fue la prueba. Sí, esa fue una de las broncas que nos pasó. Como jugador, Manolo, ¿cómo vives esta etapa del proceso de cambio? Porque ya estaba Don Salvador, ya estaba cansado, ya se quería ir y viene la propuesta entre que viene Jorge, que lo retoma el club. Como jugadores, ¿cómo vivieron ustedes este proceso, Manolo? Siempre tratas de adaptarte a lo que viene, ¿me entiendes? A cómo te va tocando, eso tiene que ser parte del futbolista. Quizá ahora ha cambiado mucho, pero antes era irte adaptando a todo. No afectaba, Manolo, en ese momento. Claro que afecta. Pues no sabes quién me va a pagar en la próxima quincena. Es tu carrera, es tu carrera y sabes que de esto vives, que tienes que estar muy metido y saber que empieza a haber dudas en quién va a ser el dueño, si lo venden o no lo venden, si el que viene, qué va a pasar, si me va a querer, no me va a querer. Son muchas dudas y obviamente eso en lo deportivo afecta algo. Pero después se da ya la llegada de Jorge Vergara, un tipo muy polémico desde el día uno, ¿no? A ver, muy polémico, pero yo le veo las cosas positivas a todo. Siempre fue un cuate que proponía las cosas. Desde que llegó tuvimos, o sea, fue un golpe muy fuerte, un rechazo hacia él durísimo, porque agarra al equipo e inmediatamente cosas que ya teníamos muy arraigadas las empezó a cortar. Por ejemplo, teníamos premios, que eran muy buenos premios. Quizá no ganabas tanto de suelo, pero en los premios era donde te llevabas muy buen dinero. Y de entrada llega Jorge y dice, aquí no va a haber premios. Aquí no es que un conejito con una zanahoria y con eso. Yo quiero el mejor equipo y tal. Entonces, desde ahí, primer choque. Luego, toma el equipo y nos empieza, nos quiere manejar como manejaba su empresa. Nos empieza a llevar en las tardes a juntas, con psicólogos, curso de esto, curso del otro. Y le digo, oye, nosotros entrenamos muy fuerte en la mañana y en la tarde tenemos que descansar para el otro día. No podemos estar eso, comer y vente toda la tarde a cursos. Entonces, fue un choque ahí durísimo con él, pero siempre estaba abierto a escuchar. Siempre era el, ok, yo quiero que tomen cursos, ¿cómo le hacemos? Nosotros, ok, ¿quieres que tomemos? Vamos arreglándolos en los horarios que podamos, los que querramos nosotros. Porque imagínate meter a un psicólogo o alguien con 30 jugadores de fútbol. Es una pachaca. Era algo imposible. O sea, que a 30 atienda un psicólogo de golfe y ya sabrás lo que era eso. Yo creo que fue de las primeras incursiones de este tema de los psicólogos en el mundo del fútbol, ¿me acuerdo? Sí, sí, sí. Porque sí recuerdo de parte de ustedes esa resistencia, pero también había alguna apertura siempre y cuando existieran las formas, como dices, ¿no? No, claro. Y siempre, no se daba antes. Estábamos nosotros muy cerrados a ayudas externas. Esa es la realidad. Tú decías el entrenador, el preparador físico y párale de contar. Estábamos todavía muy cerrados a lo más clásico, al fútbol clásico, que era nada más eso. Y no estabas abierto a desarrollarte en otras cosas. Ni había tampoco la tecnología ni la facilidad para eso. Apenas empezaba a dar. Y ese cambio cuesta. Hacer ese cambio porque nos decía, oye, hay un cuate que te puede trabajar mentalmente para esto. Digo, a ver, bueno, déjame probar. Y ahí vas y te conectaban por todos lados y escuchabas y veías cosas. O sea, cosas totalmente ajenas que nunca las habías visto. Pero también era, oye, a ver, voy a probar. ¿Por qué no? Y Jorge era ese tipo que decía, te voy a poner todas las herramientas para que tú mejores. Y trataba de buscar por todo el mundo quién era el mejor para desarrollar esto y te lo traía. O sea, era un cuate que quizá le costó adaptarse al fútbol y nosotros a él, pero siempre proponía y ponía todo ahí sobre la mesa. Y como dices, al principio fue un choque total. Ah, buenísimo. Imagínate, quitarnos así los premios, meternos a juntas. Ya no sabíamos ni qué hacer. Me imagino. Manolo, antes de seguir platicando, por supuesto, recordarle a la gente que se den una vuelta aquí a señores Tona, cualquiera de las tres sucursales que están en la ciudad de Guadalajara. Si no, bueno, pues cuando vengan a algún partido, etcétera. Bueno, la invitación está abierta aquí a la sucursal en Chapalita, donde grabamos los capítulos de este podcast. O si no, en Circunvalación y también en Vallarta. Siempre hay promociones muy interesantes en señores Tona. Muchas gracias, como siempre, como en cada capítulo que nos reciben y nos permiten seguir grabando y teniendo estas interesantes pláticas. Manolo, este proceso que recordamos en la llegada de Jorge Vergara, comenzó también a dar primeros frutos muy pronto en la parte deportiva, porque llega Hans, me acuerdo, se va primero Yayo y después estuvo primero Yayo. Bueno, Guzmán. No, me parece que estuvo Daniel. Daniel fue el primer entrenador con Jorge. Que después, no sé. ¿Qué hubo de Messi diretes y no duró mucho? Sí, no, ahí estuvo medio complicado. Luego, no sé si estuvo Yayo o Benja antes, pero por ahí iban. Según yo era Yayo y luego el teacher, ¿no? Yayo, luego Benja y luego Benja se queda ya ahí con Hans. Hans se quedan ahí los dos y para mí fue el máximo acierto de Jorge. El traer a Hans era, para mí, un revolucionario del fútbol. Hans, hay que recordar, no llega al primer equipo. A fuerzas básicas. Hans lo trae a reestructurar todas las fuerzas básicas y empieza a hacer un trabajo brutal con todos los jóvenes. Empieza a implementar todos los entrenamientos de allá. Te quita todo el trabajo físico sin balón y te empieza a poner todo con balón. A todos los jugadores que estaban en el tapatío, en reserva, los subí a entrenar con las categorías de primera o superiores para que se fueran acostumbrando. Hizo cosas muy, muy buenas en Guadalajara. Y, bueno, de ahí salieron cualquier cantidad de jugadores. Tú me corregirías, Manolo, tu repunte futbolístico, que ya mostrabas un nivel muy regular, es a partir de Hans, ¿no? Ahí, totalmente, totalmente. Lo veo ahora ya que pasan años y que pasan temporadas y lo vas viendo de otra manera. El futbolista se tiene que adaptar a cosas, pero hay sistemas o entrenadores que te caen mejor a la forma de jugar, a las cualidades que tienes. Y conmigo fue eso. O sea, se juntó un muy buen equipo, una forma de jugar de Hans que yo era muy correlón. A mí, desde Pumas, me encantaba correr y era como la dinámica en Pumas. Estar arriba, abajo, presionar por todos lados. Y Hans, mi futbol se adaptaba perfecto a esto. A estar solo ahí en medio campo, corriendo para todos lados. Y era un equipo que era muy ofensivo. Por ahí nos metían muchos goles, pero metíamos muchos goles. O sea, era muy atractivo el fútbol de Hans y siempre fui ahí donde mejor me sentí futbolísticamente. Y destacaba esa parte, Manolo, porque para entonces ya debías estar cerca de los 29, 30 años. Sí, sí, sí. Y mantenías un nivel muy regular. O sea, vuelvo a lo mismo. Viste un salto con esta metodología, este estilo europeo. La parte física también ayuda. La parte física, el cuidarte. Es una parte que el futbolista no nos damos cuenta hasta que ya eres más veterano. La importancia de desarrollarte en otras cosas, en enfocarte al 100% en el fútbol. Es algo muy complicado por cuestión de juventud, por cuestión de edad. Pero cuando ya eres más grande en el fútbol, empiezas a enfocarte más y a concentrarte nada más en el fútbol. Y eso empieza a hacer que mejores futbolísticamente. Yo ahí ya me sentía pleno jugando. Y aparte que tuvimos un equipazo. La verdad, teníamos jugadores en el equipo, ganadores, que eso es lo principal. Jugadores que siempre querían ganar, que querían ser los mejores. Y se empieza a contagiar, se empieza a hacer una dinámica muy buena. Y ahí es cuando haces equipos triunfadores. ¿Qué equipo? Me acuerdo. Osvaldo Salcido, Maza. Estaba, bueno, estabas tú en la zona de recuperación. Estaba Rafa Medina, Chava Carmona. Estaba Ramoncito Morales. Ramón Morales, por supuesto. Bofo, Venado, Omar Bravo. El mismo Omar, claro. Estaba Palencia, estaba el Chatito. Que llegó el Chatito. Era realmente un equipazo el que teníamos. Estaba Reynoso también. Héctor Reynoso ya venía surgiendo. Venía surgiendo. Y muchos jóvenes, muy interesantes. Salió también, acuérdate, el Negrito Sandoval. El Negro Sandoval. El Negro Sandoval, Parrita. O sea, que poco a poco se fueron incorporando al plantel y te daban cosas buenas. Viene la final, Manolo. Sí. ¿Cómo fue para ti ese contraste, siendo un universitario de CEPA, que siempre lo has reconocido, ir a jugar una final defendiendo a los jugadores de Chivas a su edad universitaria? Y te digo, ¿sabes qué? Y te digo, nunca me sentí yo así de Pumas. Esa es la realidad. Estoy eternamente agradecido porque son los que me dieron la oportunidad, porque aprendí mucho. Las bases que aprendí, las aprendí ahí con Mejía Barón y con el Tuca, que siempre fueron unos grandes maestros. Pero estuve muy poco tiempo. Esa es la realidad. Estuve muy poco tiempo. Yo a los 19 años ya me había ido. Entonces, como que no tuve el arraigo suficiente. Ahí en Pumas, sí, lo recuerdo con mucho cariño. Pero yo soy más de Guadalajara. Mi equipo siempre es Chivas. Así que, aunque me enfrenté, no pasó nada. Empezó el pique con todo esto de Jorge Vergara. Y traíamos mucho pique con ellos por eso. Pero nada más. ¿Y tú sí lo sentías parte de ese pique? O sea, estando de este lado. No, no, ¿sabes qué? ¿Qué decíamos? Nosotros le decíamos a Jorge, Jorge, ya no los calientes. Oye, bájale atención. Sí, porque eso pasa en el fútbol siempre. A nosotros nos motiva mucho. Ah, ¿viste lo que dijo este? Anda diciendo esto de ti. Ahora va a ver en el partido. Entonces, Jorge a cada rato era, mira estos gatitos. Mira esto. Ya, nos los echas a andar con todo. Pero era de las cosas que él empezó a crear. Porque él es el que crea toda esta rivalidad ahí con Pumas. Y que hoy lo seguimos viendo, ¿no? Por ejemplo, con el chino huerta del rehecho en Pumas de aquella de Jimmy, ¿no? De esa misma final. Sí, sí, sí. Dirías que fue una final que, digo, ha habido muchas, ¿no? Para recordar. Pero esta fue de las más memorables, a lo mejor, por el resultado que, digo, si bien... No fue una buena final, es la realidad. Si la ves, no fue una buena final normalmente. Pero fue muy dramática, Manolo. Muy dramática, dramática, sí. Pero futbolísticamente no fue tan buena. Y sucede en los partidos que te juegas tanto. Cuando te juegas tanto, te duele, no quieres perder. Entonces estás un poco más amarrado. Partiendo de ahí, nadie da. Estás más amarrado a que no te metan gol en lugar de arriesgar. Y se dan partidos muy cerrados. Hasta que no mete un gol alguien, se empieza ya ahí a abrir todo el partido. Y así fue. Nos meten un gol en el Jalisco, que primero jugamos aquí. Lo empatamos ahí al final. Y después en Seú, que imagínate, fue en Seú a las 12. Cuando jugábamos a las 12 con un calor tremendo en verano. Cero a cero. Tiempos extras. O sea, en tiempos extras ya no sabías ni de dónde agarrar aire. O sea, estuvo dramático. Y nunca se me va a olvidar esa imagen. Yo la tengo en la cabeza. La última jugada es una jugada que le llega a Rafa Medina a un centro. La prende de volea. Le pasa un defensor de Pumas entre las piernas. Y Bernal, el portero Sergio Bernal de Pumas, no ve la pelota. Y le pega en la punta del pie y se va por arriba del travesaño. Fue la última jugada del partido. Con esa nos coronábamos. Y fue. Se fue de los más brazos. Ya por lo que pasó después, ¿no? Pero dije, ¿cómo no entró? O sea, no estaba para nosotros el campeonato. Pero vino el justo premio al esfuerzo. Un par de años después, en 2005, allá en Toluca, viene este gran título. ¿No, Manuel? ¿Sabes qué? Siempre los equipos se van formando y van creando buenas bases y vas incorporando. Cuando sucede eso y no los desintegras, que sigues con el mismo trabajo, sigues con la misma metodología, se van dando buenos planteles. Y eso es lo que sucedió con Chivas. Llevaba un buen tiempo ya sacando buenos jugadores, siguiendo bien las cosas, incorporado con jugadores de experiencia. Y se fue dando. Era ya algo normal porque ya veníamos jugando muchas temporadas bien al fútbol. ¿Tú dirías que marcó una época esas Chivas, Manuel? Porque al final de cuentas, a ver, dos finales, Copa Libertadores, una plantilla muy recordada todavía por los que les tocó ver este equipo. O no, creo que de época. La verdad, no de época, porque un equipo de época es cuando realmente barres, ganas muchos campeonatos. No sé, te puedo hablar en mi época del Toluca, el Toluca del Ojitos Mesa, que bueno, ganó. Que a ustedes les tocó sufrirlo también. Les tocó sufrirlo y ganó cualquier cantidad. Creo que nos faltó. Fue un buen equipo que dejó realmente muy buen sabor de boca porque eso para mí es lo que tiene que ser el fútbol y lo que tiene que ser Chivas. Y agradar un equipo que proponga, un equipo agresivo, un equipo dinámico, que cuando lo vayas a ver, ganaste o perdiste. Bueno, son cosas del fútbol, pero que salgas contento diciendo, este es mi equipo, este es Chivas, este es lo que quiero ver en todos los partidos. Eso sí, dejaron el nombre muy alto de México en aquella Copa Libertadores de 2005, ¿no? Fue toda esa dinámica del equipo que traíamos y quizá muchos no se vayan a acordar, pero son de las cosas ilógicas dentro del fútbol mexicano lo que nos sucedió en esa Libertadores. Porque teníamos un equipo para ganarla, eso no tengo duda. La mentalidad, el momento que atravesábamos todos los jugadores era para ganar esa Libertadores. Jugamos cuartos de final contra Boca, que es ese gran partido que le pasamos por encima, y jugábamos la final, la semifinal contra el Paranaense de Brasil. Y termina el partido de Chivas contra Boca y nos quitan a seis jugadores titulares. Se los llevan a la Copa Confederaciones y nos desmanteló, nos desmanteló, tuvimos que jugar con los chavitos que venían del Tapatío, que no habían jugado nunca. Ir a jugar una Libertadores con toda la presión que esto representa, nos costó mucho, mucho eso. A pesar de que la luchamos, perdimos allá por tres goles y llegamos aquí, casi le damos la vuelta al Paranaense. Pero ganándole al Paranaense ya estabas, ya estabas ahí en la mano y el Paranaense tampoco era un equipo tan fuerte como lo era Boca Juniors. Podríamos, yo estoy seguro que con el plantel completo nos llevamos esa copa. O sea, ese equipo estaba para ganar el título. Vamos a ver, nos quitaron a todos, nos quitaron al Bobo, nos quitaron a Bravo, nos quitaron a Palencia, nos quitan a Ramón, a Osvaldo, a Albena, a todos nos quitaron. O sea, nos quedamos vacíos, nos quedamos sin equipo. Todo por la famosa confederación. Sí, sí, sí. Hay una imagen donde sales tú de fondo en aquel famoso partido de Contraboca. Sí. Fue un partido para la historia, ¿no? Por todo lo que se vio, me acuerdo. Claro. Me tocó también estar allá en ese juego. Sí. Fue muy estresante para todos, ¿no? Dentro de la cancha, ¿cómo lo recuerdas ese juego? A ver, Leida fue una gran historia, pero también marcador engañoso, hay que decirlo. Como pudo haber sido más cerrado, pudo ser todavía una goleada peor, pero el primer tiempo fue muy cerrado. Un partido muy cerrado que estaba Chuy Corona con nosotros de portero. Lo sacó un par de jugadas muy buenas y el primer tiempo fue muy cerrado. Hasta la segunda parte es cuando empezamos a meter y se nos dio todo. Se nos empezó a dar que de donde tirábamos entraba la pelota y les pasamos por encima. Pero fue un partido muy, muy cerrado. Y al último de ese partido, en los últimos minutos, cuando ya íbamos ganando 4 a 0, el bofo empezó a jugar con la pelota. Empezaba a pisarles la pelota y eso. Los volvía locos, sí. No, a todos. A ver, te van ganando 4 a 0 y te hacen eso. Nada más nos estaban diciendo, cuando vayan allá, les va a tocar con todo. Y bueno, dicho y hecho, desde que pisamos Argentina se nos fueron encima con todo, en el camión, en todo. Pero bueno, la libramos. Fue un partido muy complicado por cómo se presentó con la gente y todo. Y son de los partidos que no te puedes descuidar ni un segundo. Lo sabíamos desde el principio. Es decir, tenemos que reventar los primeros minutos hasta que pase la euforia de ellos, de la gente. Y ya después lo manejamos. Y así fue. También Chuy tuvo un par de atacadas muy buenas y lo mantuvimos 0 a 0. Y ahí fue cuando ya se empezaron a desesperar, pierden la cabeza y bueno, ya vino todo el relajo después. Volvíamos, Manolo, a esta etapa del campeonato. Después vinieron etapas no tan agradables. ¿Cómo fue para ti, Manolo, esa cuestión en la cual entender que todavía estabas en muy buenas condiciones y compitiendo futbolísticamente, pero no entrabas en el gusto de Chepo? A ver, es muy complicado en el momento por cómo venía jugando. Porque venía jugando muy bien, venía siendo pies importante, titular en todos los partidos. Y ya habían metido al Chepo como de auxiliar. Sí. Estaba ahí. Y recuerdo perfecto, el día que toma las riendas Chepo el equipo, vamos caminando ahí por el pasillo, me abraza y me dice... ¿En Atolán todavía? No, 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 en Verde Valle. Y me dice, nada más te quiero decir que conmigo ya no vas a jugar. Así me recuerdo las primeras palabras que me dijo. O sea, apenas había agarrado el equipo y... Caminando a un entrenamiento, así... ¿Qué hiciste? No, le dije, oye, ¿cómo que no voy a jugar? Pues esto es el que esté mejor, la voy a pelear. Déjame competir, claro. Déjame ver y ya no crucé más palabra y no volví a jugar. Fue la realidad que no volví a jugar. Empezó a meter jugadores de abajo, empezó a meter al pato, empezó a meter al chore. Inclusive, había veces que expulsaban al pato o estaban lesionados y subía a uno del tapatío o algo y no me metían a mí. O sea, fue una etapa bien complicada para mí porque estar ahí te desesperas. Te desesperas el no estar jugando, dando tu mejor esfuerzo y se vuelve un tema complicado. Lo puedo entender, ya viéndolo después, es parte del fútbol. El fútbol es así, es cuestión de gustos. Es algo normal que un futbolista, la manera como juega, no le va a gustar a uno o le gusta a otro. Al Chepo le gustaban los equipos mucho más parados, que fuera un equipo que se defendiera muy bien, que el contención fuera un contención que no se moviera. Se entiende, eso lo entiendo. No entendí el que nunca me diera la oportunidad de... Oye, bueno, ¿cómo te gusta que juegue? Déjame intentarlo, ¿no? Así. Pero fue muy positivo para mí porque, a pesar de eso, dije, bueno, voy a meterle con todo. Y entrenamiento tras entrenamiento, entrenaba con todo y le metía con todo. Me gustó la dinámica que se creaba con mis compañeros, con los chavos que iban subiendo. Fue como un ejemplo, ¿no? El decir, bueno, no me meten y todos se daban cuenta que era algo muy llamativo. Y yo entrenaba... Hasta personal se podía entender, ¿no? No sé, tío. No creo, no creo. Personal en el sentido de que de gusto. De gusto, de gusto, de gusto. Y bueno, pues así fue y todavía yo tenía un año más de contrato y me dijo, no, 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 porque es un problema tenerte aquí. No, no te queremos, mejor te lo pagamos y ya vete de aquí. Así. Me acuerdo que incluso la gente gritaba desde la tribuna tu nombre en momentos complicados cuando se veía que necesitaban un elemento de él. Y luego por ahí hubo algún partido que me metía y luego cada que tocaba la pelota todos gritaban. Ya parecía hasta broma. Eso ya me daba risa cada que entraba ahí ya a los partidos y bueno, así fue eso. ¿No intentaste platicar más allá de que te la cantó, la virtió? Después hubo un momento cuando ya me voy a retirar y sí platicamos ahí en su oficina y dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, me demostraste tú otra cosa, nunca bajaste los brazos y tal, tal. Lo platicamos después y ya también muchos años después él me decía, no, él me caigo. Le digo, ya, ¿qué te voy a decir? Esto ya pasó, ya quedó ahí en las canchas y listo. Lo entiendo perfectamente, son cosas del entrenador y también son cosas que el mismo entrenador debe de ir aprendiendo. También puedes cometer errores y decir, ¿sabes qué? Ok, aquí la reguella para la otra no lo va a hacer. Son cosas normales, ¿no? Es difícil porque la vive uno, pero entiendes que son cosas normales en el fútbol. Y sobre todo, más allá de que ya eres un tipo experimentado y con un recorrido y con la madurez, por supuesto, para procesar una cuestión de estas, es difícil entenderlo en el momento cuando estás ahí, ¿no? Y cuando crees que tienes los argumentos para competir. Sí, y es parte, ya lo entiendes, con madurez lo entiendes y dices, esto es una competencia. Entonces, órale, déjame competir. Si él está mejor que yo, órale, adelante, que sea el que juegue. Pero vamos compitiéndolo, habrá un partido que me tocó entrar y yo estuve muy bien. Bueno, pues me toca repetir, esto es una competencia, ¿no? Entonces, eso era a mí lo que me desesperaba, que podía entrenar muy bien, estar haciendo las cosas muy bien y nunca tenía esa oportunidad. Pero bueno, se dio así y eso me dio muchas cosas, muchas cosas más porque hablaban mis compañeros conmigo, los jugadores que estaban ahí en el tapatío y todo. Me decían, la verdad que mis respetos con todo lo que te han hecho, con lo que ha pasado y que sigas de la misma manera. O sea, me dio otras cosas y aprender a luchar, aprender a luchar. Siempre me tocó toda mi vida luchar por lo que quería y eso es parte del fútbol. Era complicado, Chepo, como técnico, entrarle más allá de la cancha, tener una conversación con esta atenuante. Porque también era un... Chepo, lo sabemos. Es un tipo especial. Es especial, tiene sus momentos, ¿no? Sí, pero no, es un entrenador que le gusta tener el control de todo. Es el control de absolutamente todo y trabaja mucho. Es un cuate muy dedicado que está en todos los detalles de lo que pasa. Y digo, no puedo hablar ni una cosa mala de él. Son cosas del fútbol, son cosas que se dan también. Era su primer equipo, su primera oportunidad. Primera experiencia como tal, porque había trabajado en América, pero no había estado ya como entrenador en jefe. Y te digo, yo creo que también vas aprendiendo. Y él también seguramente fue aprendiendo con algunos, con los años y hacer las cosas distinto. Te toca también, Manolo, esta etapa donde fuiste compañero y ayudaste a forjar a tipos en defensa que hicieron muy grandes cosas. A ver, Magallón que estuvo cerca de irse, Massa se fue, se fue también Salcido. Es decir, ¿ayudaste en este proceso de formación y de consolidación a tipos que hicieron cosas importantes en México? Sí, yo creo que si los ayudé fue sin querer, esa es la realidad. Es muy difícil cuando estás tú en un equipo de fútbol ayudar a los demás. Porque es una competencia muy fuerte. Nada más hay 11 puestos de todos los jugadores que estamos ahí y te tienes que enfocar también mucho en ti. Esto es, de repente, es algo egoísta, pero tienes que mejorar tú. Y el que tiene que estar bien eres tú. Entonces, hay veces que estás muy enfocado en hacer tú bien las cosas y no te da tiempo o la mente para estar ayudando a los demás. Además, hay momentos que se prestan, oye, mira, aquí hace esto, a los jóvenes medio los vas ubicando y los vas ayudando en lo que se puede. Pero yo creo que como más los ayudas es con el ejemplo y creo que es como los ayudamos. Tú empiezas a crear una dinámica, una dinámica de un equipo ganador y eso ellos lo van viendo. Cuando ven que podemos cotorrar, pero que cuando estamos en el campo todos le metíamos con todo y en cualquier ejercicio nos matábamos y hacíamos lo mejor que podíamos y entrenábamos a tope. Eso lo vas viendo y lo vas sintiendo y dices, oye, si estos cuates están haciendo esto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y esa es una dinámica, yo creo que es la manera como los ayudas. Que no porque sea un chavo le vas a entrar más flojo y eso, al contrario, vas a ir con todo y es como ellos se van formando. Eso es lo que creo que se tiene que hacer en los equipos, es con el ejemplo, con lo que vean de los grandes jugadores, de los que ya están consolidados, como van a aprender. A mi forma de entender las cosas es la mejor manera de enseñarle a los jóvenes, con el ejemplo, porque uno puede pararse y decir muchas cosas, pero si no pones en práctica lo que tanto hablas, ¿dónde queda eso? No, total, y son ejemplos para bien y para mal, porque te volteó también que pasa. Imagínate a un jugador que está en selección nacional y uno de los jóvenes que está iniciando ahí en el primer equipo, lo ve que se va de fiesta y llega el fin de semana al partido y mete gol. Y dice, oye, este cuate es seleccionado, se va de fiesta y todavía le va bien, ¿por qué yo lo sé? Porque yo no, claro. Son ejemplos tanto positivos como negativos. Entonces, eso creo que se lo tiene que meter mucho el jugador en la cabeza. Cuesta trabajo, no es nada fácil por la juventud, pero en ser un ejemplo en todo. ¿Te tocó ver esos ejemplos, Manolo, siendo el chavo, ver a, tú sabrás si raspas algún mueble o no, de ver a ese jugador que a lo mejor no se cuidaba tanto, pero que le iba bien? No, o sea, sí me tocó muchos así que eran ejemplos de cómo entrenaban y todo. Sí, ejemplo bueno. No de fiesta, de fiesta realmente no me tocaba, no me tocó mucho. Entonces, es que tú no eras así. No, 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 yo era más tranquilo, era mucho más tranquilo. Pero todo mundo somos ejemplos, todos. Y me tocó desde que yo iba debutando que me cosean a patadas. O sea, llegaba el jugador que ya estaba y me decía, oye, a mí no me vas a quitar el puesto. Yo voy a pelear por el puesto y de aquí nadie me lo quita. Y vas creciendo, vas formándote con todos esos ejemplos y son los que te van durando a través de los años. Yo me acuerdo que hasta ponías el ejemplo en humildad, que llegaba, eras el único que llegaba en bici. Hasta que choqué en bici. Creo que he sido el único que he chocado en bici, pero bueno. ¿Cómo estuvo eso? Yo vivía, entrenábamos en Tolar y vivía como unas 20 cuadras de ahí. Pero tenía que agarrar una calle y me iba en sentido contrario a los coches para irlos viendo. Claro. Entonces yo iba de subida y de repente un otro ciclista que vendía leche o no sé qué, venía por una calle de acá. Y obviamente él voltea para la parte de donde vienen los coches. Y cuando ve que no viene coche, gira hacia acá y suelo. ¿Tú ibas que para el club? Yo iba para el club. Iba para Tolar, pero yo iba de subida en sentido contrario para ver los coches. Y este cuate venía mucho más rápido y salió volando toda la leche por todo lado. ¿Y es el siguiente que le dijiste? No, ya no quiero, no quiero. Me pasó eso y me pasó otra. Llegaba a la casa y tenía el control remoto para abrir el garaje. Para abrir el portón. Entonces nada más le picaba, abrí el portón y ya pasaba y lo cerraba. Y lo abrí y lo dejé nada más así. Y cuando voy pasando lo cerré, pero no le medí bien. Y ¡sa! Me quedé ahí en medio. Me quedé en medio. Y dije, no, ¿sabes qué? La bici es para mí. Ahí la dejé colgada. Oye, Manuel, hablabas de esta parte en la que el chavo a veces le toca recibir, ¿no? Golpes, patadas, todo eso. Pero lo ves que hoy en el fútbol ha cambiado eso con muchos chavos que con personalidad tratan de imponerse. Ya a veces se le ponen al tú por tú, al experimentado. Oye, este... Pero eso es bueno. Eso para mí es bueno ponerse al tú por tú positivamente. Ahí me encantaba. Nosotros era... Lo voy a decir aquí, pero nosotros nos gustaba probar a los jóvenes. Cuando los subían a primera división decíamos, vamos a... A ver qué tiene este chavo. Los vamos a meter, los sí. Y en los entrenamientos que eran así en espacios reducidos, les metíamos con todos. Y sí veías unos que no volvían a agarrar la pelota. Y otros que le daban, se paraban y te volvían a encarar. Y decías, este... Este tiene. Está más hecho. Tiene más garra que el otro. Nos tocaba. Y son la manera como le vas enseñando. El vas a estar en primera división te va a costar. Tienes que hacer esto y tienes que aguantar y tienes que levantarte y no quedarte ahí. Son ejemplos que nos gustaba a nosotros darle a los chavos. ¿Recuerdas alguno que haya mostrado ese carácter de...? Me tocó con el chícharo. El chícharo aguantaba. Y Marquito Fabián. Nos tocó Marco Fabián y también era... Ese era descarado cuando le entrabas. Digo, que recuerde, pero eran varios que no se achicaban ya. Cada vez también con los años y ahorita los jóvenes vienen mucho más maduros. Mucho más maduros. No tan bien preparados. Todavía hay unos que les cuesta, pero por lo general vienen con otra mentalidad. ¿Cómo explicarías tú, Manolo? ¿Cómo encuentras la respuesta que un jugador con tu experiencia, con tu recorrido, que ya habías llegado a una edad importante para el fútbol y aún así mantenías su nivel, lo sostenías, corrías toda la cancha, hablas también de esta parte del ejemplo, en la parte futbolística, fuera de ella. ¿Cuál crees que fue la clave, Manolo, que te ayudó a ti a extender tu carrera hasta este nivel? Al punto de haber dicho, me voy cuando yo decido. Dentro de esta circunstancia, esta atenuante en la parte contractual, pero que fuiste tú quien dejó el fútbol y no el fútbol a ti. A ver, yo creo que era muy necio y muy aferrado. Esa es la realidad. Uno tiene que saber cuáles son sus cualidades, cuáles son sus debilidades. Y creo que me fui dando cuenta en eso. Yo no era un jugador que era rápido, yo no era un jugador hábil, pero un jugador que te podía aguantar como ni uno podía correr toda la cancha, golpeaba bien la pelota, tenía buena distribución, buena técnica. Y vas adaptando eso, vas tratando de pulir esas cosas, adaptándolas al fútbol, tratando de hacer esas cosas. Y fue de lo que yo me di cuenta. Dije, ok, en esto soy bueno, aquí es donde tengo que meterle con todo. Si yo voy a correr y es lo que no me cansa, voy a darle esto a mi equipo, ayudarle yo, si el bofo no va a correr, yo voy a correr por él, porque él va a ser el que me resuelva al frente. Entonces, vas ahí como conjuntando esas cosas y yo fui muy aferrado. Yo era, a ver, no me va a meter, ¿cómo no me va a meter? Y al siguiente entrenamiento voy a ir y voy a entrenar tres veces más, y si no, cuatro y yo era muy aferrado. Siempre tuve ese carácter de cuando quería algo, decían, lo consigo porque lo consigo como sea. Y creo que el futbolista es así. Cuando se dan este tipo de carácteres en un equipo, es cuando se crean esas dinámicas de futbolistas y de equipos ganadores. Cuando llego a Chivas, muchos jugadores eran así y te da mucho gusto. El mismo Gusano, Joel, Camilo, todos ellos eran un relajo. Pero eran tipos ganadores, tipos que en el momento de entrenar, decías, ah, caray, estos dejan la piel y todo, y se empieza a contagiar todo eso. Eso son contagios positivos dentro de los equipos de fútbol. Hablabas también del tema de bofo. ¿Cómo es convivir, jugar con un talento de este nivel? Digo, también era un tipo especial, también fuera de la cancha, medio retraído. Lo que te decía, que tratas de adaptar las cualidades de cada uno, las mejores cosas de cada uno, y tienes que ser inteligente. Para eso yo le decía a bofo, bofo, a ver, dale tú, nada más párate aquí, no corras. Yo corro por ti, corro aquí atrás, y ya cuando te hagas la pelota tú para el frente, dale. Lo mismo con Omar y con el Venado, que eran rapidísimos hacia el frente. Vas adaptándote a todo eso y empiezas a platicarlo de la mejor manera, sabiendo cómo hay algunos jugadores que de alguna manera lo entienden, otros de otra. Ahí vas adaptándote a todo eso también con el entrenador. Y la humildad, la humildad de todos los jugadores de querer poner todas sus cualidades al bien del equipo. Hoy, ¿cómo visualizas a Chivas, Manolo, en estos últimos años, más en general, en esta época de transformación que han vivido un poco con Amaury? ¿Qué ves de esta nueva versión de Chivas? A ver, veo de Chivas que han pasado muchos años y no tienen un proyecto definido. Eso es la realidad. Cuando no tienes un buen proyecto, un proyecto que 100% sabes qué es el proyecto bueno y lo que quieres para tu equipo, vas dando tumbos. Y creo que eso es lo que ha pasado con Guadalajara. De repente, trajeron un proyecto de, no sé, del holandés. ¿Quién trajeron? Bueno, lo trajo a Cruyff primero. Luego trajo Cruyff a, ¿cómo se llamaba el otro entrenador? Banship. Trajo a Banship y Banship trae a todos los entrenadores de fuerzas básicas y borran todos los que estaban antes. Todo lo que estaba haciendo antes. Luego, ¿sabes qué? Que no funcionó esto. Saquen a todos y vuelvan a meter a estos. Regresen a los que estaban antes. Y luego, ahora voy con el proyecto Bucetich, con el proyecto de Cardoso. Tomás Boy. Tomás Boy. Entonces, eso para mí es lo que, por lo que no ha funcionado. Cuando no tienes un proyecto que se adecua a lo que es Chivas, porque te lo dije hace unos momentos, para mí Chivas es un equipo aguerrido, un equipo de dinámica, un equipo de ida y vuelta, un equipo que corre, que va al frente, que lucha. Eso para mí es Guadalajara. Cuando tú sabes que esa es la esencia del equipo, tienes que traer un entrenador que sea y que le vaya a dar a eso. Y también a la gente en las fuerzas básicas, que vaya sacando jugadores. Necesita Guadalajara eso para ir surgiendo jugadores, pero con esas cualidades. Si no lo haces así, después no van a ver cuántos años han pasado que no sale un buen jugador de fuerzas básicas. Hace mucho tiempo, mucho tiempo cuando antes salían 5, 6, 7 jugadores y eran los que sostenían luego el equipo durante varios años. Pero no es más mal del fútbol mexicano, Manolo. Del fútbol mexicano, te estoy diciendo ahorita de Chivas, pero de la mayoría, y te lo digo por experiencia, Paz, no todo, pero la mayoría de los equipos en México, tú ves lo que son las fuerzas básicas, las cosas que les enseñan, y no, no hay forma de que pueda haber material humano para el futuro con lo que se maneja, con lo que se le paga a los entrenadores en fuerzas básicas, la poca atención que le da, la poca, el poco entrenamiento. No hay para que se vayan los entrenadores con lo poco que le pagan, cómo vas a sobrevivir y cómo se van a preparar para estas cosas. Es muy complicado, es complicado todo eso en el fútbol mexicano y le ha pasado a Chivas. Ahora han compuesto algo en los últimos años y empiezas a ver algo de mejoría, porque Chivas es una de las mejores camadas de las fuerzas básicas. Hay jugadores para aventar arriba, pero siempre y cuando lo sepas llevar. Se ha visto, Manolo, el fenómeno últimamente. Yo no estoy de acuerdo, no sé tú qué perspectiva tengas, de que hoy se dice, es que no conoce el fútbol mexicano, pero vino el Arcamón, la rompió, vino Almada, le ha ido bien. Ha habido técnicos que les ha ido bien, pero ¿en Chivas sí es necesario conocer el fenómeno Guadalajara para entenderlo y hacer algo importante o no? No, no, para mí no. Te das cuenta simplemente quién sabe y quién no sabe. O sea, el futbolista no es tonto y el futbolista luego, luego tienes ese feeling con el entrenador. Cuando llega te das cuenta quién sabe y quién no. Desde los primeros entrenamientos, oye, va esto y tú haces esto y te mueves así y se genera un respeto y dices, ¿sabes qué? Este sí sabe. Por este cuate. Y luego te tocan unos entrenadores que nada más no te das cuenta inmediatamente que no es lo adecuado para el equipo y es cuando no funciona. Por eso yo te digo que no tiene nada que ver. Cuando hay una capacidad y te das cuenta de que es un entrenador que sabe, que lo ves, que trabaja a tope, que te pone cosas para que tú mejores, que te desarrolles, bueno, es algo que te beneficia también como futbolista. Uno, como futbolista, ansías tener a un entrenador que te enseñe más cosas. O sea, tener a un entrenador que todavía todo lo que tienes te lo haga mejorar es lo que queremos todos los futbolistas. Hoy que ves Premier League y que eres un especialista de la Premier League, ¿qué le falta al futbolista mexicano? Digo, hoy tenemos un par de exponentes, pero ¿qué le falta al futbolista mexicano para llegar hasta ese nivel, Manolo? Digo, para empezar, eso que te digo, la formación. No es posible que hay muchos, porque hay muchos jugadores que llegan ya a estar en primera división y no tienen ni las bases de cómo hacer recorridos, de cómo hacer perfiles, de cómo perfilarte para una pelota aérea, cómo hacer coberturas. Eso es increíble, que estés en primera división y apenas en primera división te lo tengan que enseñar. Entonces, ahí partes ya de un retraso de muchos años, que cuando ya estés en primera división, cuando sabes todo eso, también le facilitas todo al entrenador. Y no está pasando en México. Para mí se tiene que poner mucho, pero mucho más atención en las fuerzas básicas en los que instruyen a los jóvenes. Que les den base, que les enseñen todo para que cuando lleguen a primera división ya sean unos jugadores mucho más completos. El tema de mentalidad pudiera ser también a veces que... Pero va con lo mismo. Yo creo que lo mismo, cuando tienes un entrenador preparado en todo, que te está enseñando eso, obviamente hace que la mentalidad del futbolista también mejore. Si tienes un entrenador triunfador y te va a enseñar esto, es lo que te va a enseñar y lo que te va a forjar poco a poco. Manolo, pues ya para cerrar, ¿a dónde te gustaría mandar a la gente que...? A tus redes, por supuesto. No, 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 no. No, pero por ejemplo, aquí en México no te podemos ver, vamos, de manera legal, de manera legal. Pero que te sigan en Telemundo. En las redes sociales, ahí me pueden ver en Telemundo, en mis redes sociales, arroba Manuel Sol, ahí me pueden seguir y bueno, ahí lo que quieran. ¿Entre semana hay algún show en particular, Manolo, donde estés o solamente los...? Hago todo, hago cocino, debate, lo dar, ¿cierto? Pero hay veces que sí, hay veces que hacemos por ahí, cuando hay fútbol hacemos por ahí algún programa de debate y eso, pero más los fines de semana que nos pasamos ahí todo con el fútbol. Manolo, de verdad, aprecio mucho que te hayas dado la vuelta. Encantado. Aprovechando la semana del clásico que nos estamos grabando este podcast y que andas por acá, digo, no vienes últimamente ya tan seguido, ya la chamba ya no te da, ya te la pasas allá de vecino de Messi. Ahora sí hay que chambear. Ahora sí hay que chambear. Oye, Miami debe ser una locura con Messi, ¿no? Sí, está muerto. No, está muerto loco la gente, está muy metida ahí con Messi. Hay que aprovechar los últimos años, entonces la gente está volcada a verlo, porque no le quedan muchos años, quieren disfrutar de verlo. Manolo, muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, Chema, encantado, gracias a ti. Gracias, amigos, a toda la gente que nos acompañó aquí en Fútbol con Cerebro, en este podcast. Un abrazo para todos, agradecerles, reiterarles la invitación. Bueno, primero que nos dejen su like, que compartan, que se suscriban, que comenten, por supuesto, y que nos ayuden a que este proyecto siga creciendo y a que se da una vuelta, por supuesto, aquí también, a cualquiera de las tres sucursales de Señor Stone aquí en Guadalajara. Gracias a todos, pásenlo muy chido. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.